Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a ver algunos datos interesantes sobre el otoño en Japón. En idioma japonés, otoño se dice Aki, y su kanji se conforma por los símbolos de árbol con un palito extra y fuego, lo que nos recuerda el color que toman las hojas en esta estación del año. Los japoneses son amantes de la naturaleza, y una de sus actividades favoritas en esta época del año es ir a ver el momiji, la hoja del arce japonés que toma colores rojos, amarillos y naranjas y pintan todo el país. Una botana clásica de esta temporada son las castañas tostadas, y si eres fan de Ratma y Medio, de seguro sabes de lo que estoy hablando. Por todo el país se dan festivales conocidos como Akimatsuri, y en ellos puedes probar la comida callejera más deliciosa del mundo, como brochetas, takoyakis o dorayakis, e igualmente participar en juegos de feria para ganar sorprendentes premios. Hay varios alimentos de temporada de otoño en Japón, pero los más importantes ahorita te los voy a contar. El primero es el kaki, es una fruta muy dulce que parece un jitomate, pero es de un color un poquito más anaranjado. Esta fruta es originaria de Japón, pero actualmente los mayores productores son China y Corea del Sur. Los hongos se dan en gran variedad, y en Japón los puedes encontrar en forma de shiitake, maitake, deichi y enoki, y la mejor forma de comerlos es en un abemono. Y por supuesto están las calabazas, que a pesar de que estas son de origen extranjero, en Japón se utilizan para hacer deliciosos postres. Es bien sabido que las lunas de otoño son las más hermosas, y esto es debido a que en esta temporada este cuerpo celeste se encuentra más cerca de nuestro planeta. Por eso los japoneses organizan el tsukimi, pequeños picnic donde la familia y los enamorados van a ver la luna en todo su esplendor. Al igual que en otras partes del mundo, en Japón se celebra de Halloween, y en Shinjuku se vuelve una locura, ya que miles de personas salen a la calle disfrazadas de monstruos y personajes de anime, mientras la policía no sabe qué hacer. Una de las últimas celebraciones del año se da el 15 de noviembre, que es el día del Shichigo-san, que como su nombre lo dice, es cuando se presentan a los niños de 7, 5 y 3 años en los templos shintoístas, para pedirle a los dioses que estos crezcan sanos y fuertes. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya te sabías estos datos, tienes otro que compartir, ¿qué otras cosas te gustaría que habláramos sobre Japón? Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, dale click al botón de suscribir, y no olvides también a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido nuevo. Nos vemos en el siguiente FAQ Japan, yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla, y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! Montros. ¡Monstros! ¡Cuál es laiquitad con mátano. ¡Mátane!